Hola Sagitario, ¿qué tal? Soy Maribel, os doy la bienvenida un día más a mis queridísimos Sagitario, a este vuestro canal Atarod Alma Gitana. Compartiendo lecturas y predicciones, mis amores, en el día de hoy para semana entrante, comenzamos como siempre por la maravillosa lectura gitana de los pozos del café, pero recordaros que habrá más predicciones a lo largo del vídeo y más sorpresas que serán de vuestro total interés y os servirán de muchísima ayuda, por ello te invito a que sigas hasta el final del vídeo para que así no te pierdas nada. Gracias a mis suscriptores antiguos, gracias y bienvenidos a los nuevos y a quienes no estéis suscritos, os invito a que os suscribáis desde ya, gratis y sin compromiso alguno. Y a su vez, a todos y a todas, a que activéis campanita en todos y cada uno de los vídeos que vayáis viendo para que así recibáis todos cada vez que yo suba contenido. Recordaros eso, sí, Sagitario, que son lecturas y predicciones, aunque son para semana entrante, pero son a tiempo divino, no tienen fecha de caducidad, eso por un lado. Por otro lado, recuerdo que tenéis que ir tomando cada uno todo aquello que tenga que ver con vuestra historia y lo vais adaptando a vuestra situación. Lo que no te resuene, suéltalo y déjaselo al universo, así de sencillo. Vamos a comenzar. Comenzamos por situación de todo lo que tiene que ver con esa orientación preventiva. Sabéis que no son diagnósticos, puesto que no soy facultativo. Es simplemente una orientación que te está marcando la lectura de tu café, Sagitario y mis guías espirituales. Dicen aquí que tenéis que cuidaros un poquito, prestarle atención a lo que es vuestro aparato digestivo, a lo que es vuestro aparato gastrointestinal. También que debéis de prestar atención a esas molestias que venís sintiendo en la zona de las cervicales y a ese cierto cansancio generalizado y agotamiento que venís teniendo. Y también tratar de ajustar vuestro sueño porque no estáis durmiendo de un tiempo para acá nada bien. Segundo, están hablando los guías. Lo que tiene que ver con lo laboral. Dicen los guías y lo que puedo visualizar en tu café. Si Sagitario quiere hacer algún cambio laboral semana entrante, va a ser una semana muy propicia. Muy positiva, de hecho algunos de vosotros os vais a estar cambiando. Porque habéis estado moviendo energías, mirando en otras empresas y demás, y te van a estar llamando. Yo veo que ese cambio, algunos de mis Sagitarios lo estáis haciendo semana entrante. En otros casos, dos semanas después. Van a estar llamando de un empleo a quienes estáis buscando trabajo que va a requerir que os tengáis que desplazar. O a otro pueblo, o a otra ciudad, o a otro país. Algunos no lo vais a coger, lo vais a rechazar. Otros, sin embargo, veo que sí. Y para otros, os veo comenzando entre martes, viernes, de semana entrante, en un sitio donde te van a estar llamando, si no es que te han llamado ya. Es un trabajo muy estable y con un salario Sagitario bastante bien remunerado. Bien, aquí me indican para quienes sois autónomos de Sagitario, que tenéis empresa propia. que hay una situación que tiene que ver con la economía de tu empresa, que te está quitando el sueño. Porque aquí dicen que ha podido ocurrir algo, si tu empresa tiene que ver con vehículos, o con furgonetas, o con camión, o con motos, no sé vosotros. O con algo que ha podido surgir, que ha tenido que ver también con un vehículo, ¿de acuerdo? Con un vehículo, como digo, con una furgoneta, con un vehículo más grande, más pequeño, con una moto, que a lo mejor tú le hayas dejado tu vehículo, o sea, un vehículo de tu empresa. Y aquí ha habido una situación, donde a lo mejor a la persona relacionada con tu empresa, que lo iba conduciendo, lo han parado, a lo mejor ha contestado mal, a lo mejor no llevaba todos los, no había cogido los documentos que hay que llevar, cada uno en nuestro vehículo, etc. Hay una situación que, bueno, en cierto modo, te está repercutiendo también a tu empresa. Y esto te está, te está preocupando muchísimo. En el amor, si no has conocido ya a una persona con muchas energías de agua, pero también de aire, cáncer, piscis, escorpio, con ascendente en aire, o géminis, libro, acuario, con ascendente en agua, esta persona está a punto de entrar en la vida de un grupo de mis sagitarios. ¿Qué te viene brindando? Pues te viene brindando la estabilidad, el amor, la pasión, el cariño, el respeto. Es alguien muy especial. Y yo tengo que deciros que para muchos de vosotros es vuestra alma gemela. Llegaréis a convivencia o a casamiento con esta persona. Para otros llega una persona con muchas energías de tierra. Y no tardaréis mucho con esta persona en ser mamás o ser papás. Es algo que se comienza muy rápido. Es una persona que no está por perder el tiempo. Lo ha pasado también bastante mal. Se va a dar cuenta desde que te conozca que le encajas a la perfección. Y a ti también. Dicen que esto va a ser algo totalmente recíproco. Y es lo que os puedo decir. Y quienes ya estáis bien. Yo veo también posibles embarazos para un grupo de chicas que ya tenéis pareja de mis sagitarios. ¿Vale? Y veo también muy buena armonía. Muy buenos acuerdos a lo largo de semana entrante con vuestro ser amado. Sin embargo, sale aquí un grupo más minoritario. Que bueno, estáis como algo más distante. Es tú y tu ser amado. Pero esto también se va a resolver. Lo que pasa es que aquí dicen que se necesita de hablar. Porque aquí ha podido haber malos entendidos. O alguien que se ha inmiscuido en esta situación. Mal influenciando. O hacia ti o hacia tu pareja. ¿Vale? Entonces aquí dicen que incluso un viaje que a lo mejor teníais en mente de hacer. Y de momento lo habéis parado. Pero yo veo que hay amor y cariño. Y esta situación se arreglará. Tiene mucho triunfo en todo lo que tiene que ver con la economía para mi sagitario. Dicen aquí, para algunos de vosotros incluso pudierais tener un ascenso en vuestro puesto laboral actual. Hay un dinero también. O dos cantidades de dinero en otros casos que tenéis pendiente a cobrar. Y lo vais a estar recibiendo. O vais a estar al menos teniendo ya esa noticia. Aquí dicen que tenéis que apartaros de una mujer con muchas energías de tierra y de aire. ¿Vale? Esta mujer puede ser aire con ascendente en tierra o viceversa. Dicen que estáis durmiendo muy mal. Porque esta mujer cada vez que os veis con ella se hace pasar por amiga. Pero os ocasiona grandes bloqueos energéticos, sagitario. Debéis de despegaros de esa persona. Porque te tienes muchísima envidia. Y aparte es una persona muy negativa, muy cargada. De malas energías. Entonces no te conviene. Veo un cambio de casa. Pronto. O sea, para algunos de mis sagitarios ya es esta semana entrante. Disculpadme que con el aire acondicionado se me deshidrata más la garganta. Y llevo grabando muchas horas. Yo tengo que deciros que algunos de mis sagitarios que estáis en pareja o conviviendo o no conviviendo te va a estar proponiendo para algunos, no para todos. Pues el amado te va a decir que se quiere casar contigo. Si es algo que ella tiene en mente. Vamos a ver. Aquí hay una situación. Algunos de esta situación de la que a mí me están hablando ya os ha ocurrido. A otros os pudiera ocurrir. Tener cuidado. ¿Vale? Ha habido una sustracción de dinero que os han hecho. Un robo. O de dinero o de una pertenencia o un objeto de mucho valor tuyo. En otros casos te dicen que mucho cuidado. Con tus pertenencias de valor y con tu dinero. ¿Vale? Porque pudierais correr el riesgo de que os roben. Dicen para quienes ya os haya ocurrido que os aplique esta situación que no tardaréis en tener noticias de la justicia indicándote que han cogido a esta persona, a quien te has sustraído, lo que te haya quitado. ¿Vale? Y están en vías de podértelo recuperar. Probablemente lo recuperéis algunos de vosotros. A quienes no os haya ocurrido esto, muchísimo cuidado. Veo también, perdón, para algunos de mis sagitarios, que estáis finalizando, cerrando un ciclo cármico y arrancáis con un ciclo cármico nuevo. Donde vienen cosas estupendas y espectaculares. De verdad. Vamos con el arcángel que va a estar acompañando y protegiendo al sagitario semana entrante. El arcano 4 con el emperador. Y es el arcángel Uriel. Uriel. Uriel te dice, sagitario, llega para ti la estabilidad y la eficiencia que tanto estabas anhelando y necesitando. También el hacerte cargo de una situación, de una responsabilidad, de algo que va a requerir una responsabilidad. Y con ello vas a empezar a hacer planes más ambiciosos. Porque vas a ver que esto que se está gestando te va a ir tan maravillosamente bien, que vas a querer emprender otro nuevo proyecto. Uriel, velita blanca, que sustituye a todos los colores. Y le hacéis vuestras peticiones. Vamos a ver, quiero un mensaje para sagitario, de parte del universo. Compromiso. Aquí te llega un compromiso. O alguien que has conocido ya, o alguien que está a punto de entrar en tu vida y se va a querer comprometer contigo rapidito a la voz de ya. Bueno, quiero ahora ver otros dos o tres mensajes de parte del universo de tus días y de los míos para sagitario. A través de este fantástico, especial y bonito oráculo. Mirad lo que tenéis ahí. ¿Qué os acabo de decir? Que veo para algunos de mis sagitarios cierre de ciclo kármico y arrancáis con uno nuevo. Y aquí te dice el universo sagitario, te viene la transformación en todo. En salud, en trabajo, en amor, en economía, absolutamente en todo. Y una buenísima guía espiritual. O sea, aquí viene esta transformación también a nivel espiritual. Se retiran los bloqueos. Y vas a sentir muchísimo mejor y con más fuerza tus guías espirituales. Te darán mensajes revelatorios en sueños. A otros, a lo mejor, señales, avisos en el día. Pues viene la fertilidad. O sea, todo lo que comenceis, lo que emprendáis, a partir de semana entrante. Porque tenemos la transformación. Todo lo que tú comiences, a partir de semana entrante, se va a comenzar a gestar. Y va a dar buenísimos frutos. Por eso tenéis ahí el mensaje de la fertilidad. Si es en una relación, en una relación. Si es en una empresa que vayas a abrir. En lo que quiera que sea. Eso es lo que te está diciendo el universo sagitario. Bueno, mis amores, vamos ahora con este otro oráculo. Para que también el universo te pase dos o tres mensajitos de situaciones que tú debas de saber con mayor urgencia. La celebración. Algo vais a estar celebrando. Camino del templo. Esta es una carta que nos habla de la espiritualidad. Aquí, no solo por las láminas, sino por lo que también me dicen los guías a la canalización que estoy recibiendo. Acudiréis a una ceremonia de tipo espiritual. O a una misa de investigación espiritual. Que tú quieres que te hagan. O a alguien que va a hacer una misa en su casa. Una misa espiritual. Y bueno, de alguna manera te va a estar invitando. Hay una ceremonia y una celebración de tipo espiritual. El tercer mensaje, ya no saco más, la victoria. El triunfo. Esa misa espiritual o esa celebración que tiene que ver con una ceremonia espiritual te va a venir a las mil maravillas. Vas a lograr lo que tú quieres. Vayas a lo que vayas a esa situación. Y por lo demás, triunfo y victoria en todo, mis sagitarios. En todo. En lo espiritual y en todo. Porque esta es la victoria. Es como si nos hubiera salido el as de oro. ¿No? En baraja española o en tarot. Para que me entendáis. Bueno, mis amores. Pues ahora vamos a ir con personas de Sagitario. Que ya estáis en pareja. ¿Cómo va a estar? ¿Cómo se presenta semana entrada? Para Sagitario en pareja. O tú, o tú ser amado, como que os resguardáis demasiado vuestro corazoncito. Tenéis miedo. Y os escudáis muchísimo vuestro corazon. Pero no porque no haya amor. Porque aquí yo veo que el amor va a ir en aumento. Esto en cierto modo a ti te está preocupando. Porque piensas que la persona no te ama. Pero veis, nos confirma lo que yo os estaba diciendo. Arcano 21, el mundo. Esto tira para adelante. Y con esa persona va a perder esos miedos. Y si eres tú, igual. Tira para adelante con buenísima estabilidad. Y sois dos personas que tenéis karma. Arcano 6, los enamorados. Para el segundo grupo de Sagitario en pareja. Y princesa de bastos. ¿Qué te digo aquí? Amor, amor y muchísimo amor. ¿Vale? No solamente porque te esté representando a ti la princesa de bastos. Sino que tenemos los enamorados. Y aquí hay y va a haber muchísimo amor. A lo largo de ese malentrante. Tercer y último grupo. A ver. Aquí dicen que ha habido situaciones que tú. Aunque las veas de venir. Pero es como que no las has querido ver. O no las quieres ver. Y es ahí esa venda. Ahora quizá te hayas dado cuenta de alguna situación. Y ya estás totalmente mirando ahí. A la defensiva. Y aparte de que te ves en cierto modo entre la espada y la pared. En una situación. Con esa persona. Tengas el tipo de relación que tengas. Para que tu vida tome el equilibrio de nuevo que tiene que tomar. Y dos dios de los te está diciendo que dejes atrás lo viejo. Lo que ya no te sirve. Sobre esto. Mides hacia adelante. Y tomes ese barco que te está esperando ahí. Para llevarte a un nuevo rumbo. Que será muchísimo mejor. Y lo que os puedo decir mis amores. Cuando sale negativo es negativo. Cuando sale super maravilloso es super maravilloso. Y cuando sale regular es regular. Y vamos ahora con... Sagitario. Iba a coger otro tarot. Pero vamos a coger este. Sagitario. Que quieren saber sobre el amor. Que están solitos y solitas. Que les viene semana entrante y a partir de semana entrante. Sagitario. Solitarios, viudos, divorciados, separados. Que les llega en el amor. Voy a destacar una. Se voltearon las dos. Habéis sufrido decepción. O varias decepciones. Pero te dicen que tú no te has fijado en esas dos copas. Solo te estás fijando en las que tienes en el suelo. Pero ahí te quedan dos en la mesa. ¿Vale? Te están diciendo que no pierdas la oportunidad. Tal vez puede haber ya una o dos personas pendientes de ti. Una de esas personas, paje de bastos. Puede ser signo de fuego como tú. O ascendente en fuego. Lo que pasa que aunque esa persona te llegue. Tú vas a estar así. ¿Vienes a lo mismo que el resto? No fiándote para nada. Bueno, a ver qué les llega de nuevo. As de pentáculos. Tenéis aquí el as de oro, mis amores. As de pentáculos. Vamos a ver. Y aunque tú veas cosas buenas y maravillosas de esta persona. Pero algunos de vosotros de tantísimo daño, ocho de espadas, como os han hecho. Preferís seguir con este triunfo. Solos o solas. Porque todavía ese dolor, esos bloqueos. No habéis salido de esos bloqueos. Mirad cómo estáis. Vamos a ver. Sigo con el primer grupo. Reina de pentáculos. Y el juicio. Llega una persona con muchas energías de Tauro Virgo Capricornio. Ascendente en Tierra. Que te la pone el universo. Te pone esta persona, sea chico o chica. El universo te lo pone en tu camino. El universo está trabajando para ti. ¿Vale? Y paje de copas. Es alguien que viene entregándote mucho amor, mucha estabilidad. Tercero. Tercer, perdón, y último grupo. Nueve de copas. Lo mismo. Decepcionados, decepcionadas. Aclamando al cielo, aclamando al universo. Arcano trece. La muerte. Y el loco. Llega alguien que no solamente te va a mover el piso. ¿Vale? Sino que viene a dar un cambio. Un cambio bastante tremendo a tu vida. Pero un cambio en positivo. Y donde aquí nos dice el loco que aquí vais a comenzar con esta persona. Para algunos de vosotros puede ser persona con energías de Escorpio. Y haz de varas, haz de bastos. Empiezas con esa persona. Y maravilloso. Guau, Sagitario. Seis de varas, seis de bastos. Con el triunfo y con la victoria. Así que, como dice el refrán, no, no es mal que convierta. No venga. Eso decía mi abuela. Bueno. Vamos a ver, mis queridísimos Sagitario. Si tendrán noticias, alguna, es pareja o amor del pasado, semana entrada. Para Sagitario. Hay noticias, noticias y pidiéndote compromiso. Y la persona aquí, para algunos de vosotros, viene con esa total buena fe. Tenemos la serpiente. Algunos, algunas, os han podido apartar a esta persona con brujería. En otros casos, esta persona te mintió, te engañó o te fue infiel. Pero el jinete, carta número uno, nos está indicando que esa persona retorna a tu vida ya. La torre te dice que a algunos de vosotros no le vais a estar dando la oportunidad. Otro sí. Porque esta persona quiere un comienzo, nos dice la carta del niño. Y viene además sin avisar. Muy seguro, segura de lo que quiere contigo. Porque así lo siente. Vamos a ver. Siento que la persona, dicen aquí los nardos, sigue estando enamorado, enamorada de ti. Corta con todo lo negativo que le estaba impidiendo. Llegar a ti, viene, nos dice el ataúd, totalmente transformado, transformada. Terce y último grupo. Ojo, están aquí las ratas. Las ratas y los búhos. ¿Vale? Y el libro. Bueno, os digo. ¿Qué es lo que pasa aquí? La última carta que yo sacaba. Sí, la persona, dicen que a día de hoy, si tú estás enamorado, enamorada, esta persona también lo está. Pero, aquí yo hubo mentiras. Aquí tenemos las ratas. En el pasado. La tendinción. ¿Se comunica? Sí. Pero, la comunicación no es totalmente clara. Sagitario. Aquí lo que te dicen los búhos es que tú vas a indagar. Y, bueno, que necesitas tener una conversación clara. Y con gran firmeza con esta persona. Que te aclare el porqué de esas mentiras. El porqué de esos engaños. Que te aclare. Necesitas hablar mucho y que te aclare muchas cosas. Cosas respecto a secretos que hubo hacia ti. Nos dice el libro. Totalmente. Las mentiras, todo lo que te ocultó, los secretos. Entonces, en esa conversación, tú le vas a decir que, por favor, te aclare todas esas series, esa serie, perdón, de secretos y de situaciones que te había ocultado. Yo he querido sacar otra. Sale la carta del corazón. Y vamos a sacar uno o dos mensajes más. Salieron. Vale. Aquí te dicen que la persona había dos caminos o podía estar con otra persona y elija el tuyo. Elija el tuyo porque sigue estando enamorado o enamorada de ti. Y viene con esta llave del éxito. Vale. Abriéndote esa puerta del amor. Tenéis abierta para ambos. Pero hay que aclarar situaciones como nos están indicando a mí. Vale. Bueno. Pasamos ya, mis amores, a esos numeritos de la suerte para Sagitario. Salió las de Oroz. Sagitario, Sol, Luna, Venus, o Ascendente, número completo de décimo de Lotería. Tenéis dos Ases. A ver, quiero que las veáis. Tenéis el As de Oro y el As de Copas. El Triunfo. Y aquí estoy viendo varias situaciones. Bueno. Pero estamos mirando lo de la Lotería. Pero estoy viendo situaciones buenas. Y es que hoy viene el Triunfo y la Abundancia. Jugar a estos números que yo voy a indicar porque os puede caer un buen premio. Dios lo quiera. Con ese afán os lo abriendo, mis amores. El número completo de décimo de Lotería para quienes estéis en países que lo podáis adquirir es el 11191. Vale. Terminaciones de dos cifras que te estarán dando buenísima suerte van a ser el número 10. Que me lo marcan doblemente sacando la suma numerológica. También el número 2 y el número 22. ¿Vale? El 2 doble. El 2, 2, el 22. Y también el número 11. Yo os digo. Vais a estar vibrando muy alto con el 11. 11. Y con el 2, 2, 2. Por si queréis escuchar en Google los mensajes correspondientes a esos números. Y para finalizar vamos con nuestro saquito mágico, sagitario. Vamos a mezclar bien para pasarte esas tres letritas que serán iniciales de tu persona o personas de interés en el amor. Iniciales de nombre o apellidos. Vamos con esa segunda. La letra B. P, B y sacamos una tercera. Y H. P, B y H. Iniciales de nombre o apellidos. De tu persona o personitas de interés en el amor estén en tu vida o estén a punto de llegar. Bueno, mis queridísimos sagitarios. Ahora ya si hemos llegado mis amores al final de vuestro vídeo. Muchísimas gracias de nuevo por vuestros likes, vuestro cariño, vuestras visualizaciones y por seguirme cada día. Os deseo una semana súper espectacular. Activad esa campanita en todos los vídeos para que recibáis todos. Os quiero, sagitario. Gracias. Besitos. Bendiciones. Chao.